¡Evíganos! de la cueva, voy para allá ahora, adores familia, tengo que bajar todo esto por aquí con cuidadito y voy para la cueva, familia chequeate esto, esto está espectacular no se lo pierdan bueno familia, ahora sí, vamos para allá tengo la GoPro puesta en la frente para que ustedes puedan ver el proceso este, que está un poco difícil por aquí, pero voy para allá voy para allá, familia, chequeate, pendientes al video voy a intentar de hacer lo más rápido posible vamos por aquí con calmita vamos para allá, cuidado con los palos jeje toda una aventura esto es una aventura brutal mira para allá familia, chequeate esto voy por aquí, voy por aquí voy por aquí con calmita mira para allá esto está brutal mira para allá familia, regalo vamos por aquí con calmita cuidado con los palos estos wow, mira para allá dímelo familia, chequeate esto ay Luli bueno, ahora sí familia, chequeate esto ahora vamos para adentro de la cueva vamos para allá mira para allá familia, chequeate esto voy por aquí, voy por aquí duro, dímelo mira para adentro de la cueva mira para allá familia, chequeate esto super brutal mira para allá guau bueno familia, y ahora sí estamos dentro de la cueva chequeate esta otra parte del video familia mira para allá como se ve esto que espectacular mucha precaución cuando vengan para acá esto es en Vegabaja cerca de Charco Azul y esto se llama Cueva Arenales mira para allá como se ve esta belleza guau, mira espera eso familia, chequeate eso esto está impresionante ah Dore, ¿cómo está eso? brutal mira para allá voy a cambiar el largo un momento aquí para que lo vean pero esto está super impresionante mira para allá esto familia la cueva impresionante, impresionante voy para el agua ahora, voy para debajo del chorro bueno familia, ahora voy para el chorro bueno familia, yo me voy despidiendo espero que les haya gustado aquí from Puerto Rico hasta la próxima se me cuidan